A veces yo quisiera no haberte amado así porque tenía pensado no haber querido ya A veces yo quisiera el tiempo regresar pero eso es imposible, me tengo que aguantar Amor de la calle, yo puedo llamarte porque ese sendero tú misma tomaste Amor de la calle, que será de tu vida que será de tu amor Amor de la calle, yo puedo llamarte porque ese sendero tú misma tomaste Amor de la calle, que será de tu vida que será de tu amor A veces yo quisiera no haberte amado así porque tenía pensado no haber querido ya A veces yo quisiera el tiempo regresar pero eso es imposible, me tengo que aguantar Amor de la calle, yo puedo llamarte porque ese sendero tú misma tomaste Amor de la calle, que será de tu amor Amor de la calle, yo puedo llamarte Amor de la calle, amor de la calle Amor de la calle, que será de tu vida que será de tu amor Amor de la calle, amor de la calle Amor de la calle, si quieres regresar Te perdonaré